Estoy muy desorganizado Esa es la forma que me explica Mira, mira Estás allá comiendo y oye ¿Qué haces? ¿Sabes qué? ¿La verdad? Sí, la verdad sí ¿Verdad? Ay no Miren como se ve el rostro bien Demaquerado Me están haciendo falta Unas buenas cremas O un buen despachador de colágeno Ya salí a comer ¡Qué bonita! Me viene a sentar aquí En la banqueta como las meras peores Dice, dice El Mario Torres el piso Bueno Vuelta un señor Bueno Estamos aquí platicando Echando chal Echando chal Ya empezó a comer con la raza Dar un beso, más que eso Vamos Ahora toco la oferta a la sopa Nissin La vez pasada fue la sopa Maruchan A mí esto ni me va a llenar Ay Ay perdón los tiré Ay Hijo de su perra madre Ay no Ay no Ay no Miren nomás Ja 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 Toda la coca me la eché encima Chingado vean Todo plegostioso Ay no Ay no Pero tuve la culpa Se me cayó Y la abrí Ay Marianita Ay Marianita Me dijo de Anita que metió que porque estaba lloviendo Que vendió 7 pesos Pero miren ya se limpió el cielo Ya se limpió el cielo Dice que ya volvió a sacar Que la vaya muy bien Gracias Muy bueno Vamos a ver que está todo plegosteazo Vamos a ver que está todo plegosteazo Vamos a ver que está todo plegosteazo Mmm 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 Vamos a ver que está todo plegosteazo Vamos a ver que está todo plegosteazo Vamos a ver que está todo plegosteazo Marienta Morán Saludos Saludos ¡Muy bien! ¿Vamos a ver que está todo plegosteazo Fíjense que me he dado cuenta Que les ha gustado mi desenvolvimiento en el área de la limpieza en esta empresa pero al menos en esta tienda qué rico esta Selena yo no sé de qué indicaciones a Norma qué te va a poner a hacer primero llene las cabeceras de acá aquí tiene un producto y puse otro metí la Pepsi que llegó entonces la indicación de Selena era que limpiara el no me acuerdo cómo le llaman el refricosto donde se han exhibido los yogures, los jamones igual limpiarlo así de cabo a cabo a cabo con todo una ambulancia qué horror pues la señora dice Adriana Robledo saludos Mari Salazar solamente se me antoja tu maruchan el otro día me comí una pero con los achaques del embarazo la devolví toda pero se me hace aguar con salsa y limón yo también tengo los achaques pero yo me aguanto yo me aguanto chingamente tenemos que comer los dos jajaja ¡Gracias! 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 Yo me vine, pero me vine bien fugaz y no a la tarde de mi Era un súper y tramite o no tramite No ve con tanta cuchillo y de dos patas y su superrímida No, cuando llegas aquí a León que las personas quieren hablar en clave para pronto ¡Que me digan y pirrís! ¡Gracias! ¡Que me digan y pirrís! ¡Que me digan y pirrís! ¡Que me digan y pirrís! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que me sirve María Estrada! María Estrada ¡Ay! ¡Ay! ¡Está de más el chico! Bueno, llegó a hacer esa modelo Ahora que nos irán a meter ¡Espérate que servís! ¡Mmm! 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 Dice! Dice... 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 Dice, si se me diga León el próximo año voy a ir ese Oxxo Ya se metió dos pidi dentro de ese quinguil Después de haber comido el famoso poseo de la Gran Pelonji Así que tú pides salud y dices ¿Es o no es puerco? Lo que te debes preguntar Claro, es puerco El rey de Sánchez y Mayra dice Hola, ya tenía días que no podía ver en vivo Días exenciones ¿Cuántos gramos traes? ¿Quién patrocinó? Ay, estas niñas Ya trae el pelo bien perro crecido Pero crecido Ay, pero Ay, no, no viene Pero pues de nuevo Que siempre se va a quedar el horario así como estaba Hoy Salgo a las 11 Mañana en todas las 7 de la mañana Buenas de las 11 Muchas gracias Dice Grillo, diga saludito Dice Diego Bravo Ay, parece expresidario de Ciensello de la Kirsit Con esos pelos Ay, si la verdad se me va fatal Ay, te hacen ofenderte, me gusta verte pelón, te ves más joven Así no me gusta cómo lo traes Ay, no, yo tampoco me gusta Hoy me iba a cortar, pero Pero No, se me fue el tiempo Y quiero imaginar cómo caen los pelos de a la Switch Ay, ni, hasta dirían Ay, me va bien negra Yo creo que no digan eso porque no están negros Con muchas pruebes Ay, con muchas pruebes, dije a Lucero No están negros esos de allá Está bien, papil de la cerveza No están negros esos de allá Bien, papil Hola, buenas tardes, marítanos Saludos, dice Marisela Rodríguez Saludito, Marisela Ya acabo Como todo principio tiene un fin Siento que está rica sopa y vaso Cuando se terminó Ay, qué horror A esa niña, no, qué bárbara Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Eso Y me vas a recordar Me cambié para poder mastigar Pensé que tenía guardias allá Buenas, buenas, mayoritas Karina Flores, saludos a ese No te invito a los eventos de Wendy Guevara No Carla Macías Para nada Compró más churros de Ana O qué Que le marque Karina, no hay saludos, Erika Sabes, mi sobrina saludos Me faltan diez Como cinco minutos Cinco, treinta y cinco, cuarenta Sí, me faltan como diez minutos Ay no, voy a quedar todo plego, plego Hostioso No me va a quedar la manchota Como si me hubiera miado Chinga Miren No puede ser que me mie Acá, miren Se me cayó la coca Ay, qué hice Sí, me tengo una pregunta El aceite que usan las máquinas para correr el pelo Es aceite especial Sí, es un aceitito Venden Vienen No, pero puede echar del tres en uno Del tres en uno Creo que se llama así Me está marcando Diana por video chat Sabe que no puedo contestar Dice Bien, venden Venden Cuando uno compra la máquina Viene con un aceitito Un aceito chiquitito Que es el que te sugieren Para ponerle Pero yo le he puesto hasta de cocina Cuando no he tenido Pero ahí tengo aceite para mi máquina Es cierto Dios dice Rey Sánchez ¿Es cierto que yo soy con ese Bad Bunny? Por eso ya Que porque eres fan Ay no Me caí bien No me estoy bien perro arrugado Queda bien gordo ya el perro Bad Bunny Llegando tarde Dice mi prima ¿Cómo está con el frío? No, está todo bien Al parecer ya se está limpiando el cielo Quiere decir que ya no vaya a ver Ahí llegue todo mojado la casa Qué triste Tú siempre la has apoyado Yumi Méndez Ah, mi hermana Aquí está Yumiko Yamasaki Última Ramírez Saluditos Provecho bebé El molino Grupo Pastelería Ay, está bien rico De la cerveza Ah, ya me dio Todo el sol de frente Pero bueno Estoy haciendo tú Y eso Es lo que Mantiene Lo que te mantiene Dios Muchas gracias Carla Macías Hola loca Marienta Esta gente Te debe estar mirando Pues si me está mirando ¿Para qué me marca? Mira, ir a ver mi casa Saludos ¿Qué comiste? Me echó una maruta Una Sopa Perdón, era Hola, hola No loca Ay, ahora Saluditos La maestra Lupita Que sea ¿Qué estabas almorzando? Me echó una Hola, hijito ¿Cómo estaría trabajando? ¿No es que de noche? No, voy a estar Hoy Ayer y hoy De 3 a 11 Y A partir de mañana Hasta el domingo De No más Estos pelos Que traigo No, qué horror Voy a estar De 7 de la mañana A 3 de la tarde Me va a salir acá Me quedé Bien abusos Pero bien abusos Pero ni modo Una vez para siempre Y Ya me tengo que ir A seguir Así que al rato Los veo Que no me voy De aquí Yo creo que así Voy a hacer transmisión Cuando salga Ayer me hice transmisión Porque estaba lloviendo y llueve Y luego si me vamos a ver el teléfono Llegué bien mojado Ay no Ayer hasta ganar De llorar me daban De lloviendo y mojándome Se me antoja tu cigarrito Chingue 20 Me poneré una Vida conmigo Sí maestro Sí maestro Todo el mundo va a llevar La chingada Todo el mundo va a llevar La chingada Que nos lleve bien contentos Bien llenitos Y bien gozosos Me van a rasgar Está ambicida No más Parece que tengo La cara bien picada Sí Parece que tengo La cara bien picada Entré al libro de Kim Para que te invite Y dijo que no te vio todavía Anda De tu chingador esposo Necesito ver a Kimberly ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Mañana que salga temprano Le voy a ir a Grechi Para ir a su cosa Sí Solo uno Échese uno maestra ¿Qué tiene? Oye En este trabajo Cerró los turnos Sí cerró los turnos Digo que a partir de mañana Y hasta el domingo Voy a estar de 7 de la mañana A 3 de la tarde Eso es lo que me gusta Porque en la mañana Casi no estoy cenando Nomás el domingo Es ya saben Barrer todo el estacionamiento Barrerlo todo Hasta ya la vuelta Y luego lavar Las paredes Lavar los vidrios Lavar ahí adentro El domingo Soy intendente Al 100% Bueno Ahora sí ya me voy Quintana recta Y nos conectamos de nuevo Le voy a ir a Grecia Si vamos el domingo A ver a Kimberly No, mañana A ver si vamos a ver a Kimberly Para ver si es cierto Ay, chiquitito Para ver si es cierto De la invitación Besitos Bye